Si una mujer usulután abre sus puertas este próximo lunes 8 de octubre y aparte de la atención que se brindará a las mujeres, también habrá asistencia económica con una línea de créditos para las mujeres emprendedoras. No quiere microempresas promover el cooperativismo y la asociatividad. Las mujeres a veces cuando buscan créditos buscan desesperadas por tener el efectivo. ¿Y qué pasa en el sistema actual? Ella acaba se endeudando más porque no sabe usar su dinero. Si una mujer le ayuda a construir una ruta donde ella puede tener la posibilidad de construir una autonomía económica. Según la secretaria de inclusión social, en la primera sede de Ciudad Mujer se han atendido cerca de 60 mil féminas en 18 meses y en Usulután las expectativas son mayores, pero la primera dama prefiere rendir un informe en los primeros tres meses de funcionamiento. 18 meses de funcionamiento atendemos 60 mil usuarios y prestamos 140 mil servicios. Quiero recordarles que cuando el BID nos ayudó a dibujar el proyecto, porque yo tuve la idea, mas tuvimos la ayuda técnica del BID para implementarlo, ellos decían que para que fuera exitoso deberíamos atender 5 mil mujeres al año. La secretaria de inclusión social también aseguró que en Ciudad Mujer no hay discriminación de nadie. Esto en alusión a que hay personal contratado, con diversidad sexual. La secretaria de inclusión trabaja por promover políticas públicas de inclusión social con enfoque de derechos. Trans, no trans, lesbianas, no lesbianas, son salvadoreños y salvadoreñas. Yo no puedo discriminar. Yo trabajo por el bien del pueblo de El Salvador. No me importa su sexo, no me importa su orientación sexual, perdón, no me importa su poder económico, no me importa su color. Para mí, todos los salvadoreños y salvadoreñas tienen derechos iguales. Yo, como Estado, no puedo discriminar. Para el mes de diciembre, según adelantó el gobierno, se entregará el proyecto Ciudad Mujer San Martín y Santa Ana, concluyendo el año 2012 con cuatro sedes habilitadas. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.